No sé si era así ¿Cuál es rojo? ¿Qué? Ay, no, entiendo ¿Susieron por Dios? ¿Qué trae un tubo a ver, lesionado de boca rojo, cabra ¿Una aranda? ¿Qué suena? Más de si tú aranda nos vamos, ¿verdad? Yo no lo voy a poner a posar la casa a ver y no voy a acordarte nadie, si ganas los huevos no, no me dieron los huevos, no me dieron los huevos ahora, ahora están poniendo a aceptarlos ¡Gracias!